Aquí ha llegado el presidente del club, ¿cómo andás? Todo bien, empezando la nueva temporada, estamos dando los resultados del torneo. Y bueno, y que Jorge Castiñería jugó con Gustavo Martínez, quedaron en el puesto 18 con 71. Un buen número de jugadores, ¿no? La verdad que sí, la mayor cantidad que tuviéramos era lo que pretendíamos. Pero, digamos, en el día a día de la semana tuvimos un poquito de temor, porque como que la gente todavía estaba con la inercia de Claromecó, que no habían vuelto a jugar muchos. Pero por suerte nos sorprendimos con la alegría de que, bueno, jugaron prácticamente 50. Claro, 50 jugadores prácticamente, que está bueno porque, claro, está el rato que el bochinche. Llegan de veraneo, el último fin de semana largo, las clases que empiezan, que no empiezan, que viste que están los padres que no saben con los chicos. No, 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 por eso. O sea, está complicado, está un fin de semana complicado. Sí, pero bueno, por suerte hicimos difusión, el torneo ya más o menos lo teníamos largado, porque lo habíamos tenido que suspender a fin del año pasado. Claro. Era en teoría de clausura, bueno, lo arrancamos como apertura. Y bueno, sí, nos encontramos con un montón de gente que hacía rato que no aparecía por el club y que dijo, bueno, apertura, arranco. Así que, bueno, eso nos da mucho aliento para arrancar el año y, bueno, para la fecha próxima que tenemos ahí. Qué claro que está la espiga de oro. La espiga de oro. Ya las 13 años, ya las 3 ediciones ya. 3 ediciones, sí. Estamos hoy, pregunté a la mañana y, bueno, nos anotamos. Y ya había casi 50 inscriptos, de los cuales 20 más o menos ya eran de afuera. Ya eran de afuera. Sí, así que, bueno, esperemos que este año tenga la tónica de años anteriores. Y yo creo que se pueda llegar a 100, ¿no? Se pueda llegar a 100, gente. Sí, el año pasado tuvimos por ahí una dificultad para definir la fecha y terminó un poquito superpuesta con otras. Este año, por suerte, no tenemos nada en la cercanía. La gente de Necochea, que tiene la posibilidad de venir. La gente de Bahía siempre viene. Esperemos que también la gente de Tres Arroyos aproveche la oportunidad. ¿Y este año coincide con la fiesta del trigo? Coincide con la fiesta del trigo, sí. Entonces van a venir mucha más gente también, ¿no? Calculamos que sí. Había como un temor en la cuestión de que por ahí justo es un momento en el cual la capacidad hotelera, el desarrollo se ponga medio al límite. Pero bueno, yo creo que no es un año de tanto, tanto movimiento y lo que nosotros necesitamos no es tanto. Gente de Necochea tiene la posibilidad de ir y venir en el día, de ser 18 ojos. Claro, claro. De cualquier manera queremos que quede claro en el anuncio, porque cuando sacamos el alfiche que lo preparó Horacio Espeluce, le hicimos un agregado que es... Claro, eso es muy importante. Sí, que el domingo, todo el que haya jugado el sábado y haya pagado el Greenfield, el domingo el club va a organizar un torneo sin costo, o sea, el que tiene... Con premio pero sin costo. Exactamente. La idea es que por ahí, avisándolo desde ahora, alguien que decida, no sé, venirse el viernes para quedarse hasta el sábado e irse, por ahí prefiera viajar el sábado, jugar, quedarse el sábado a la noche, aprovechar este otro torneo, y si no, por ahí la gente misma de Tres Arroyos que dé una movida al domingo. Así que bueno. No, va a estar bueno, va a estar muy bueno. ¿Y qué son? ¿Salidas simultáneas? No. No, no, no. Salimos de a tres, de las ocho de la mañana, eventualmente podemos jugar en esta época del año hasta salidas de a tres, hasta las tres de la tarde, si hubiera necesidad, y sobre la última hora y pico, si todavía tenemos necesidad, ojalá sea así, podríamos hacer alguna salida por el 8-11, con lo cual estamos estimando que una capacidad de hasta 140 jugadores tendríamos. Ojalá estemos agarrándonos los pelos para ver cómo metemos los últimos. Ojalá, ojalá. Pero bueno, teniendo ya 50 horas y sin la superposición, sí, como todos los años. Que la ponen la bandera fácil, todo para que puedan... Sí, sí, está el tirarle al 8-11, hay un drive al mejor neto general, las categorías, además tiene la cuestión, digamos, hay mucha gente del club que a los torneos, digamos, que van a las paredes, que van a las tablas, le presta especial atención. Y este es uno de ellos, es un torneo muy tradicional, y bueno, esperemos que este año podamos seguir con una línea de cantidad de jugadores. Yo creo que con un poquito de suerte vamos a superar la cantidad del año pasado. Yo creo que porque el año pasado hubo muchos novicios, que tal vez este año ya empiezan a sacar hándicap. Hubo, hay de eso, en ese caso, sí, es cierto, pasó, después no me acuerdo, pero hubo más de una superposición. Y hay algún chico también de la escuelita que por ahí este año capaz que sacaban hándicap también. Sí, eso, bueno, nos ha pasado, por lo menos, sí, tres o cuatro tengo en la cabeza, y algún otro chico, no sé. Pero yo le tengo fe a la misma gente del club que, ¿cómo es? Que por ahí, los que se sumaron en la apertura, más otros que van a decidir arrancar ahora, si nosotros pudiéramos meter una base de 60 jugadores del club, con otro tanto de afuera, 120 jugadores sería una cifra que podríamos alcanzar y que estaríamos muy contentos con un número de ese tipo. Y por lo menos empezar el año de esa manera. Yo creo que la cancha está linda, la gente ha estado, la verdad que en febrero hicimos torneos, alguno, tratando de convocar, pero como hubo varios, bastante calor. Santana tuvo más de una propuesta, el torneo de nueve hoyos que lo tuvo durante febrero, y el que fue un domingo, pero el sábado previo. Y que también presentó una buena cancha. Claro, y entonces, bueno, febrero no se nos hizo fácil para... Por suerte, trabajó muy bien la pileta, así que hubo movimiento en el club. Pero la gente venía durante la semana, pero el sábado nos costó remontar. Por eso es que los 50 jugadores de la apertura, por suerte, marcan una apertura, precisamente. Y sí, y lógico. No, no, la verdad que viene, aparte, la perseverancia bárbaro, lo habíamos invitado a Jorge, va a venir Jorge, y viene Adolfo, porque resulta que Echeverría no podía venir ahora. Así que mañana después haremos la nota. Sí, han hecho un muy buen score. Sí, 60 hicieron un muy buen score. Hubo, sí, 60. Hubo 60, 62, 64. Juan Pedro con Alejandro Ruiz también hicieron un muy buen score. Bueno, los que parecía que también estaban ahí muy cercanos a ganar, era Santos Chalde, ¿con quién jugó? Ah, con... Con el chico Guzmán, Santiago. Con el chico Guzmán, que juega muy poco, pero apareció y jugó. Sí, sí, sí. Fue un tercero. Otro, Ramiro Tormes, también hicieron 64 con el mayor chico. Sí. Otro que juega muy poco y sin embargo... Fue hacer que Ramiro se enganche esta línea. Ojalá, sí, ojalá, porque cada vez que va, es un jugador que se pone... Lo que pasa es que, bueno, con el bebé, medio como que ahora andaba con el chiquito, viste... Y, bueno... Están... Todos la hemos pasado. La hemos pasado. Hay que priorizar el golf. Después lo otro va y viene. Claro, claro. Las mujeres los tienen, viste. No, no, no. Quedate con el nene. Pero bueno, es así. Aparte es lindo porque lo disfrutan también. Ellos lo quieren disfrutar el fin de semana. Pero bueno, yo el otro vez le decía, Ramiro, tenés que jugar porque es muy buen jugador. Es buen jugador y, además, ha jugado muchos años. Sería bueno. Ahí el otro día, no sé qué runrún escuché de otro exjugador, hijo de jugador, hijo de campeón, que aparecía por acá un tal Pérez. No sé, me lo tiraron. Como que iba a retomar este... ¿El colorado Pérez? El coloradicto, sí. ¿Ah, sí? No sé. Yo no me lo enteré de primera fuente. El colorado no está en Buenos Aires. Sí, pero parece que... Ah, se viene a vivir a... No sé. No quiero... Ah. Si se viene a vivir acá... Estaría bueno, sería una revolución en la... 0 a 9, nos aparece un personaje que le daría otro movimiento también. Seguro que va. Acá ha llegado Jorge Castiñeira. ¿Cómo vas? Sentate. Estamos hablando... Capaz que sí. Yo creo que es el Federico Pérez, hijo. Capaz que aparece. No sé, estaba el runrún en el club el otro día. Capaz que va a vivir acá en Desarrollo, entonces... No sé. No quiero adelantarme. Sí, te había escuchado algo. Claro. Que se venían para tres arroyos. Ah, entonces... No había escuchado el comentario. No, si viene, lo tenemos seguro porque es fanático del golf. Si viene, va a estar seguro. Y qué jugador es un jugador barba. Sí. Un jugadorazo, fue campeón del club. Siempre jugó dos, tres de cándicap. No, muy bien, jugaba muy bien. Así que, pero en Buenos Aires sí le complicaba. Claro. No podía jugar. Sí, sí, sí. Pero acá, si viene acá, listo. Sí, ojalá. También le voy a hacer jugar más al... Al resto. Al resto y a Federico. Y a Federico. Federico, padre. Sí. Difícil, ¿eh? Federico. Federico, sí, andaba un poco, porque andaba medio mal del cuello, que sé yo, pero bueno, ahora empezó a tirar pelotas, así que capaz que va a retomar. Estábamos hablando del torneo, muy bueno. Bueno. Jorge, bueno, agradecerte, por supuesto, ¿no? Que siempre está presente la perseverancia con los torneos, tanto acá y Sanzana. Sí, sí, redondito. Para arrancar... Demasiado. Sí, 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 no, no, en serio, con la cantidad de jugadores. Muy bien. Pusieron las banderas, llevaron promotoras, estaban los premios. Sí, ahí están todas las fotos con las promotoras, entre premios. Muy bien, salió el lunch, se quedó bastante gente. Sí. Y la verdad es que, sí, redondito, para arrancar, bueno, arrancamos. Sí, sí, sí. Se notó que era una apertura, no, no, no. Nosotros ahora vamos a poner todo en el Facebook y esperemos ya el primero de abril poder arrancar con el programa, entonces vamos a ver si lo podemos hacer el primero de abril de arrancar con el programa, porque ahora en marzo organizar todo y arrancaríamos con este programa. Ah, está bien. Con el de... Lo vamos a filmar la segunda también para arrancar con los dos, con los dos torneos, porque no llegamos, viste, el 4 de marzo no llegamos de ninguna manera para arrancar. Está bien, está bien. Bueno, acá llegó uno de los ganadores, Adolfo, ¿cómo andás, Adolfo? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, Adolfo, estábamos hablando del torneo. Guillermo no pudo venir, pobre, estaba complicado, pero mañana vamos a ver si hacemos las notas para después que quede para la televisión, hacer las notas después mañana. Pero bien, 60, ¿cómo fue? Sí, fue muy bueno, bueno, jugamos bien los dos y nos complementamos perfecto, porque subimos un solo hoyo, pero inmediatamente, el hoyo 8, inmediatamente a ese hoyo, Guillermo hizo verde y con golpe, así que lo compensamos. Tenemos 30 y 30, 6 menos 6 menos. Qué va. Excelente. Muy bueno, yo no creí que ese número estuviera, no, 62, 63 me parece que era el ganador. 60, 60, 62 menos del paro. Y en el último, Patera, en el último de ellos le quedó colgada a Guillermo. Ah, mirá. Sí, Guillermo no tiene tanto hándicap. Guillermo jugaba 9x8. Por eso, 9x8, ¿y vos cuánto estás ahora? Yo estoy en 20. Por eso, ahí el que más golpe por ahí tenías vos para descontar. Guillermo debe haber hecho 2 más, 3 más. Ah, jugaba muy bien. Y yo hice 12 más. Oh, claro, ahí está. Sí, combinando un poquito, hacían los números, sí. Pero es lindo el forbole, ¿eh? Ah, bien, me encanta. Es muy lindo, muy lindo. Si te complementás bien, sí. Sí, es maravilloso. ¿Vos jugaste con Gustavo? Yo jugué con Gustavo, sí, también. Bien, hicieron 7-1. 7-1 hicimos, sí. Bien, está bien. Sí, le ramos, nos pintamos en el 15 y en el 16, que le ramos los dos y por ahí, si no hubiésemos mejorado. Claro, sí, sí, porque bien. Pero, ¿viste, se pintan los dos ya donde le va mal a los dos o nada, te viste, claro. No, te doy una bronca. No, aparte que han empezado también hace poco, no hace tanto tiempo y, viste, eso cuesta a veces complementarse. Más lo hace el que ya tiene sus mañas, viste, que fue hace años. Se trae, sí. No, como Mañero, como es el señor Macigoye, que casi gana. Sí, hizo cada golpecito. No, no, tremendo, tremendo. En el 8-18 se pasó, jugó un, no me acuerdo qué, una madera por el costado, venían 8 menos y quedó atrás. Y de ahí atrás nosotros lo habíamos logrado alcanzar y estábamos ahí. Y por ahí yo miraba atrás un árbol que yo, y aparece la pelotita de Juan Pedro, la tiró de atrás. Justita empezó a bajar, 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 buena, buena, buena. Ahí ya. ¿La metió? Sí, dos que sí, verde y de afuera. Mirá vos. Dos hoyos, con eso se pusieron en el segundo puesto y más de un hoyo. Vos jugaste con Mauricio, Mauricio Flores. ¿Hicieron ustedes seis? Seis, cuatro. Seis, cuatro también. Hubo dos de seis, cuatro, ¿no? Sí. El tercero y cuarto fueron seis, cuatro. Sí, tercero y cuarto, dos, seis, cuatro. Y el segundo, seis, dos. Después los tres últimos llegaron. El segundo, seis, dos, que eran ellos. Claro, claro. No, no, pero nosotros, ni que nos entraran todas las pelotas que nos tenían que entrar hacíamos sesenta. Así que no. Y el octavo, noveno y décimo hicieron sesenta y siete. O sea que pasando ya los diez y seguían bajo paro. O sea que bien, hubo buenos scores. La cancha estaba buena. Estaba linda. Estábamos con la y mejorado, ¿no? Estaba linda. Ah, jugamos con la y mejorado. Sí. Bueno, eso también ayuda. Eso ayuda, sí. Pero bueno, no está todavía la cancha para sacárselo. Me falta un poco. Sí, la verdad que se fumigó a fin del año pasado y seguido a la fumigada que estuvo bien hecha por el tema de los raf y los bajo los árboles y no estaba viniendo mucho cancha, pero inmediatamente después de la fumigada vino una seca, la seca más fuerte. De diciembre. Diciembre, enero. Yo creo que se había quemado hasta la gramilla. La verdad que en un momento estaba amarillo, pero... Mal. Sí, mal, mal. Sí, una seca, pero una cosa impresionante. Y ahora ha ido reponiéndose, pero hay lugares que han quedado, por ejemplo, la salida del once está más pelada que nunca, nunca le está tan pelada. Ah. Y luego que fue la seca que había, la sequía. Y no ha llovido tanto, tampoco. Lleve poco, pero ahí, viste, no... Sí, para los que venimos, tuvimos 45 días sin caer en una sola gota de agua. Desde noviembre a diciembre. 45 días sin llover. Unos calores. Impresionante. Sí. Impresionante. Así que, bueno, Adolfo, buenísimo. Sí, muy bueno. Sí, la verdad que hicimos de ida, bajamos el uno, el tres, el cuatro, el cinco, el siete, subimos el ocho y bajamos dos golpes en el nueve. Y de vuelta bajamos once, doce, trece, catorce, diecisiete, dieciocho. Oh, ya, una barbaridad. Claro, está bien, tantea de hojas. Pues, me sorprendió Guillermo lo bien que jugó el pater. Muy bien. Sí, ¿por qué? Muy bien. Sí, Guillermo con el pater siempre, sí. No se tomó ningún green, ningún green de tres pater. Y ya te digo, yo me animaría a decirte que en dos hoyos la dejó colgada. O sea, que podría haber sido un golpe menos en cada uno. Muy bien, Guillermo. Esos pads de... Es que Guillermo es muy buen jugador, lo que pasa es que le falta eso en el pat. Él hace los líos, lo hace ahí en el green. Un día tenés que tomarte un ratito porque él practica mucho. Sí. ¿Cómo le tira la pelota? Sí. Bueno, vamos a decir la edad porque yo soy feo de decir la edad. Es uno de los jugadores, sí. Que tira muy lindo. Muy lindo. Con muy buen ritmo y... No, no. Porque yo te digo, juega muy bien, pero el lío lo hace por ahí en el green. Se toma tres pater tranquilamente. Y ahí él con el handicap que tiene no puede tomarse tres pater. Pues a esta vuelta no se tuvo una. A esta vuelta. A esta vuelta le salió todo y jugó bárbaro. Toda la revancha. Y bueno, ¿y vos, Jorge, cuánto haces que estás jugando? Yo, con Handicap desde el 2015. Arranqué ahí con Handicap, ¿no? Claro, por eso. Y, sí, en 2014 arranqué jugando. Y te enganchaste, ¿te gusta? Sí, me gusta. Es una actividad que, por ahí, cuando yo dejé la náutica, fue un poco lo que me llevó a cubrir los fines de semana, ¿no? Si no, antes estaba muy abocado a mi actividad velerística. Después, por razones de salud, tuve que vender el barco. Y ya me llevaron a jugar al golf. Me gustó, me prendí. Y bueno, ahí estamos. A él le gusta mucho el buceo. Sí, sí. El buceador. Ya, pero antes de buceador había hecho mucha actividad náutica. Yo estuve 14 años con el barco, ¿viste? Y después, cuando tuve el accidente con el brazo, que me tuve que operar y demás, ya las velas las tuve que dejar. Así que, ahora me estoy enganchando de vuelta con un amigo que hizo un barco nuevo y estamos saliendo a navegar un poquito de vuelta. Así que, pero bueno, los sábados acá en Tres Arroyos, haciendo la actividad, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo ve la perspectiva del club? Buenas perspectivas, ¿no? Para el club. Estamos bien. O sea, la verdad que en este momento el club está bien. Yo ya te lo he dicho en otras oportunidades. Estar bien significa que estamos ordenados, no tenemos deudas, hay buen clima para jugar. Ahora, si vos me decís, no sé, ¿cómo hicieron para hacer 9-8 alguna vez? No sé, no se sabe. Son otras escalas, vos decís, ¿cómo haces? En este momento... Eran otras épocas también, ¿no? Sí, eran, puede ser, pero, bueno, digamos. No sobra, es como que no sobra nada. O sea, estás bien, no tenés deudas, estás bien, pero estás ahí. Estamos ahí. O sea, no es que no exista un margen, que no haya espalda en los jugadores o interés, o que no se vea la necesidad, por ejemplo, del miedo. Claro. El tema es que cómo haces para proyectarte a cuatro años por delante, por ejemplo, y juntar a la gente y decir, bueno, vamos a hacer esto, necesitamos una cuota extraordinaria de X pesos, a pagar durante tantos años. Claro. La economía de cada uno no da para semejante compromiso. No. De cualquier manera, este año hay cosas que son novedad para los años anteriores, vamos a tener un recurso extra que no hemos tenido hasta ahora, que es el tema de los casilleros, que hasta ahora se hicieron y se pagaron por los que lo hicieron una cantidad de años, que ahora termina ese tiempo, o sea, que ahora el club recupera y el alquiler de los casilleros. Esa es una plata que entra extra. Claro, entra extra. Y bueno, la pileta que se recuperó hace dos años. También dejaron. Hemos pasado dos veranos bien gracias a la pileta. Este fue mejor todavía, por supuesto que la pileta la idea es decirla trabajando cada vez mejor, pero igual ya muestra su potencialidad y tenemos algunas otras cosas, digamos, como para desarrollar, para no estar siempre pidiéndole a los mismos ciento y pico que nos gusta jugar, pero bueno, también tenemos una economía dotada, digamos. Gracias. Y bueno, pero digamos, en este momento el club está bien. Vamos a tener varias cosas. ¿Y este año hay asamblea o algo? Sí, más vale, ¿no? Hay asamblea y en la asamblea hay algunas cosas que, bueno, cuando cierre el periodo y lleguemos a la memoria de balance, bueno, yo cuando haga mis hurras, podré aclarar, porque bueno, son... Pero cambia, presidente, este año. ¿Vos terminás el mandato? ¿Ah, sí? Sí, sí, terminás el mandato. Sí, terminás el mandato. Que son dos años. Bueno, hay cosas que se han mejorado en el club que... ¿Y reelección no hay? Acá, viste, que los que levantan las manos al presidente no son muchos. Por eso digo. ¿Sigo? Ah, qué bárbaro. Seguí, seguí. Te nombran prócer y seguí, seguí. No, no, ya está, ya está. Dos años está bien. Pero, bueno, lo que te quiero decir es sostener el club, dejarlo saneado económicamente y algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, algunos problemas que el club tenía, que cuando cierre el periodo lo vamos a tener mucho más resuelto. Digamos, está todo listo para que donde la perspectiva económica aclare un poquito, el que esté se pueda proponer objetivos de más largo aliento. Ese ha sido el objetivo, digamos, que teníamos. Los dos años que yo estuve me tocó el último de Cristina y el primero de Macri. No era momento para hacer grandes volantazos. La hemos llevado y la llevamos. Vamos por el fairway. Vamos por el volantazo. Hubo qué hacer, pero bueno, vamos por ahí. Pero bueno, qué va a ser, viste. Claro, son dos periodos complicados. Es muy difícil arriesgar, viste, con cosas, qué sé yo. Vos podrías decir, no sé, aumentamos un poco la cuota y nos vamos dejando un margen. O bajamos la cuota y nos tiramos el lance de que se anote más gente. O los torneos los cobramos más, los cobramos menos. Pero cualquier volantazo, si me llegás a pifiar, está. Sí. Es el trompo. Y lo que no queríamos hacer es el trompo. No, es el trompo. No, sí, más bien. Y vos, Adolfo, como socio, que sos socio, has estado en la comisión también y todo. ¿Cómo ves el tema del club o alguna cosa para...? Yo creo que tal vez, ahora un poco lo que dice Fernando, yo creo que con una regularización de deputita institucional, yo creo que él se refiere a todo el tema de personalidad jurídica. Sí, sí. Yo creo que una de las cosas que tendría que implementar el club, sí o sí, es el débito de tomar. O sea, nosotros no podemos estar dependiendo, desde mi punto de vista, la comisión directiva tiene que tener su recurso del 0 al 5 de cada vez. Y yo creo que no es tan difícil hacer un convenio con un banco donde a través de una tarjeta de crédito se le debite al cobrador. No tenemos que estar esperando el cobrador o un cheque para cobrar. Entonces, eso ya le solucionaría a la tesorería un problema muy importante. Claro. Entonces, en cualquier entidad que vos estés hoy, si no tenés débito automático, no funcionás. Y quién hoy no está bancarizado, está todo el mundo bancarizado. Por lo tanto, a mí me da la sensación que eso es un punto fundamental. Y de última, el que no esté bancarizado, bueno, que pague del 0 al 5, que soy yo. Viste que de repente la gente dice que no puede, o no usa tarjeta o no usa... Sí, pero hoy está todo el mundo bancarizado. Y hoy cualquier banco, vos tenés 100 socios, cualquier banco te va a hacer una apertura de una cuenta con una tarjeta. Entonces, después que se encargue el jugador de depositar en su cuenta corriente, pero el club va a tener ese monto... Y eso es importante, sí, porque no es lo mismo que juntar uno a otro. Es lo mismo, te despreocupás de un tema... Se te llega a fin de mes y todavía estás cobrando, viste, entonces eso es... Sí, sí, es un tema... Hoy está opcional, o sea, hoy está opcional. Hoy está opcional, sí, si querés te la pueden debitar. Puedes pagar, vas a traer el cobrador o podés acercarte al club y pagarte. Claro, habría que ponerlo como obligatorio. Bueno, obligatorio. Yo creo que nadie puede negarse a eso, porque todo el mundo está bancarizado. Por CBU o por tarjeta de crédito. Listo, chao, se termina la historia. Se termina la historia, vos sabés que esos 105 jugadores que tenés, el handicap, lo que fuiste, vos lo tenés. La cobranza por tarjeta tiene un costo, viste, y por débito me parece que no. Esa es la gran diferencia. No, pero lo que él dice, sí, hemos tenido también alguna, de hecho, alguna propuesta, hemos hablado con algún banco, está. Es el hecho de que por ahí hay gente que es reticente a eso y hay que tomar la decisión de decir, bueno, necesitamos esto. Y así es. Lo que él dice, bueno, vamos a tener algunas cuestiones. De índole práctica y de índole jurídica, donde el club se va a poner absolutamente al día. No es que estemos mal ahora, ya estamos bastante más cercanos de lo que estábamos. Pero eso nos va a quitar algunas cuestiones de encima y además la posibilidad de tener menos descuentos de impuestos que en este momento tenemos a cada una de las transacciones. Bueno, esas no son pequeñas cosas, son grandes cosas. Tampoco es que van ocurriendo, que en la vida institucional del club van pasando y en este momento esa es una de las que está a punto de resolverse. Yo creo que otro tema que tal vez sería importante reflotar es la reciprocidad que tenemos con los clubes vecinos. Así como lo hicimos con Necochea y que nos está yendo muy bien con Necochea, yo creo que hay que practicarlo con otros clubes, con Tandil, con Azul, con Olavarría, con Suárez, que cierra la ventana. Hoy me parece que se pone un poco más difícil para viajar a otros lados y generalmente cuando uno viaja a otro lado, el que viaja no le deja un rédito al club, sino que viaja por placer y pone en su bolsillo un dinero que no viene al club. Está bien, va a la federación, está bien, pero hoy está visto que los movimientos a una federación tan grande como la nuestra, en extensión territorial, no es como Marisierra que vos tenés... Sí, está todo ahí. Si nosotros pudiésemos reflotar esos vínculos con los clubes vecinos, nos puede ir como nos va con Necochea, que encontrarnos dos veces al año y los domingos es algo muy importante. Si lo podemos hacer con eso, tal vez... Eso se podría agregar, eso es muy bueno, los interclubes así acá en la zona, porque vas y venís y juntás mucha gente, se junta mucha gente y la gente se engancha. Y Pringles, hay varios, también están en la cuestión del torneo de Nueve Hoyos, forman parte de otras movidas, pero los domingos es un problema de todas las canchas. Por suerte con Necochea logramos hacer este desafío los domingos, bueno, es cuestión de replicarlo. Pringles lo podés hacer con Suárez, con lugares que son cercanos. Aparte la cancha de Nueve es una cancha que le gusta mucho, a ellos le gusta venir a jugar. Y Pringles es una linda cancha también para jugar. Yo me acuerdo, ¿te acordás que venían los de Pringles y se hacían los interclubes? Sí, yo me acuerdo, los interclubes de hace mil años siguen, Olavarría. Olavarría, Azul, qué sé yo, todos los torneos que se hacen. Ponerle que Azul y Olavarría, bueno, está un poco más lejos. Pero Pringles, Suárez, qué sé yo, Ventana mismo. Sí, pero hoy 200 kilómetros, no tenía que se haya la vuelta. Tandil, Tandil tiene dos canchas espectaculares. O sea que eso es importante, vos sabés ya que un domingo ya tenés una entrada y que el día domingo es un día que no... Es un día complicado, sí. Habría que buscarle la vuelta, yo también pienso el domingo, buscar una vuelta ahí de algo. ¿Qué se puede hacer el domingo para que no quede tan... hacer nada más que los sábados el torneo, viste? Sí, sí, pero pasa en todos lados. Los 36 hoyos deportivamente para mí es muy superior a los 18 porque uno tiene que aguantarse si jugó bien y si jugó mal está ahí a la expectativa. No, tenés poder recuperar. Es como jugar un partido de fútbol de 45 y 45 o jugar 45 solo. Para mí, pero el tema es que familiarmente se ha puesto más complicado la negociación. O sea, es más fácil decir, bueno, andate el sábado, pero el domingo no, que me vuelo dos días, pero juego temprano y vuelvo rápido. Es complicado, sí. No alcanza ni siquiera a entregar la tarjeta a alguno. Le da la tarjeta a Tomás, llévame la... Y sale para el auto corriendo. No, pero es cierto, pero la otra que se podría hacer, que es difícil, es incorporar la familia al club. Como hacen, yo veo ahí en Paligüe, por ejemplo, juegan siempre 36 hoyos los torneos. Pero qué pasa, el domingo va toda la familia y va la mujer que juega, va a jugar. La que no juega, va con los chicos, van a comer, van a todo. Y están todos, y se hace todo, la gente se reúne. Es como una reunión familiar. Entonces, el jugador está tranquilo jugando y sabe que la mujer está charlando tranquila, los chicos jugando en el tobogán. O sea, se reúne la familia. Eso también sería importante, lograr que vaya la familia. Sí, sí, algunas ideas sobre la escuelita y la participación de las madres, de las escuelitas, de las madres, de vayan los padres. En la movida, algo de eso estuvimos empezando a charlar. Claro, que vayan las mujeres al club. Entonces, ahí ya no hay tanto problema, que puedan los chicos jugar, llevar chicos, qué sé yo. Y entonces ya el marido puede jugar tranquilo y se anota el domingo, el sábado, se anota todos los días, no tiene problema. Pero es cierto eso, el domingo, y con buena comida pueden ir a comer. Pasa que, bueno, hay que llamar por teléfono, hay que llevar a la gente, hay que hacer... Es complicado el tema, no es fácil. Es fácil, ¿no? Porque a veces no van porque yo veo a la mujer y si voy, ¿con quién estoy? Y no conozco a esto y no conozco al otro y qué hago y me quedo solo ahí sentado. Hay que integrar. Si integrás... Hay un rol, a mi juicio, juega un rol importante las jugadoras del club. La movida social la dan las jugadoras y los jugadores. Sí, no, los varones no. Habría que hacer una comisión con las jugadoras, una comisión de damas que... Yo me acuerdo una vez hicimos un torneo cuando invité, estaban las jugadoras que estaban jugando, las que jugábamos ante todas nosotras, más las novicias, más todo. Hicimos, juntamos como 30 mujeres entre todas. Yo cuando la veía a Diana, a tu mamá, a Ana, pegando en el ti del uno, yo no podía creer a Diana Fernández, nosotras jugando, pegándole, jugábamos nueve ocho desde ya porque a los 18 no llegábamos. Pero después hicimos un té y todo, y hizo hacerlo una vez por mes. Había empezado. Pero claro, bueno, yo lo hice una vez, hice un té, los premios, todo. Lo que pasa es que tenés que tener tiempo porque las llamarlas por teléfono a todas, viste que vengan. En este momento, hubo momentos en los cuales había menos jugadores, pero en este momento hay más o menos unas 10, lo que pasa es que por ahí no están todas juntas, pero hay unas 10 jugadoras. Y bueno, vamos a ver este año si logramos. Sí, de alguna manera es como hay que instaurar el diálogo. Tenemos que llamarlas a ella y decirles qué quieren hacer. Porque antes teníamos la participación de Valeria en la comisión, entonces como que teníamos una línea directa, claro. Ahora por ahí, bueno, son dos mundos diferentes. Nos creemos, nos atraemos, pero las mujeres son las mujeres y los varones son los varones. Por ahí a nosotros nos cierra un programa, da, nos salimos este con este, se hace el partidito, qué sé yo, y en algunos momentos por ahí, porque lo hemos sentido, algunas jugadoras sienten que se quedan como afuera de esos programas. No les calzan a ella ni tampoco se las convoca a otro que tal vez les calzarían y que capaz que nosotros desde nuestra masculinidad no nos damos. Claro, por ahí habría que ver de hacer torneos para damas también, que no siempre tengan que competir con los varones. Porque, viste, hay mujeres que de repente están como en la categoría que tienen que competir con los varones y es como que... Compezar a participar en algún circuito. Hay circuitos de damas de día de semana. con algún premio, viste, el mismo sábado que juegan, decir, bueno, hacemos un premio para las damas, la mejor dama gana el premio y después organizar algo con las damas de la escuelita, el domingo, la tarde o el sábado, y bueno, y hacer un té, qué sé yo, no sé, o hacer un lunch con las damas, viste, hacer algo como que integrar. Y donde arrancaste, ya después se empiezan a entusiasmar. Viste, hacer un choice, por ejemplo, con las damas, qué sé yo, a mejorar y van agarrando las tarjetas separados de los varones. Entonces, es como que las damas se enchufan más. Sí, sí. Porque hay mujeres que de repente no juegan tan bien y viste, otra vez y tengo que competir y no llego ni me aplacé, me ganan todo, viste. Porque es cierto eso, las damas como que jugando en tris ya se incentivan más y por ahí arrancan. Está bueno eso también. No, no, es que tenemos, hay, por lo menos hay 10 jugadores que no tendría que hacer la lista, pero... Hay damas, están muy enchufadas algunas, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, en el circuito de damas van a jugar a Mar del Plata, van a jugar a Gil, van a jugar afuera. Claro. Y por eso te digo. Más afuera han ido también. Más afuera. Sí, han ido más afuera también. Más afuera también. Sí, por eso. O sea, ahí bueno, y después los sponsors. Y no hay que organizar torneos de cocina. Claro. Ahí, ahí vamos mal, torneo de cocina, vamos mal. Yo por lo menos, pero no, pero sería, y bueno, y los sponsors también fundamental. Y es una tarea del club, viste, de estar con la cabeza puesta para ir convocando, porque, los siete días transcurren rápido y hay que estar pensando para adelante de buscar gente que auspicie los torneos, ¿no? Sí, sí. Y a un auspiciente tampoco lo podés llamar más de una vez en el año, es claro, se complica. Ah, se complica. Y el año se hace largo, son, ¿cuántos son? ¿Cuántos tenemos? Treinta y pico, fácil. Treinta y pico, sí, cincuenta y cuatro en el año, sí, treinta y pico, treinta y pico, con una serie de cuestiones extras, que son los fines de semana largos, muchos pertenecen a circuitos de la federación, después hay torneos importantes en la zona, tenemos algunos sponsors que hacen muy buenos torneos que nos sirven a nosotros, pero piden determinadas fechas, hay época del año que hay mucha concentración de sponsors, y hay otras que, bueno, por crismo, qué sé yo, no son tan atractivas, y hay que hacer un equilibrio. Claro, y al sponsor también, vos le vas a pedir un torneo, pero si después no podés hacer la entrega del premio, porque no queda nadie, ese es el tema, que el sponsor quiere, no sé, entregar los premios, que se le filme, que se... Entonces, vos de repente, no te queda nadie en el club, o sea, habrías que inventar algo para que los jugadores no se vayan y se queden a la entrega del premio. Y bueno, lo que pasa es que por ahí también muchos lo hacemos con la salida simultánea, pero la salida simultánea también un poco cansa. Y cansan, ¿no? La gente no te gusta mucho. Te fija el horario, te hace salir por cualquier hora y si no hacer sorteos, que haya sorteos con los presentes. Una de las ideas que hoy estábamos conversando en la compañía era a raíz de este tema, parecía un torneo donde las salidas no sean simultáneas, pero organizar a posteriori en la semana la entrega de premios con una cena. Entre los ganadores y gente de la comisión, por ejemplo. Sí, sí. Y ahí la puedes hacer filmar y hacer la entrega de premios con una cena, un asado, lo que sea. Y no clavas a la gente en el tema de la salida simultánea. Ah, yo también. Sí, sí. El sábado se quedó toda la gente con ganas. Y ahora con la espiga seguramente vamos a andar bien con el lunch, pero a medida que va transcurriendo el año esa mecánica te estira el juego. La persona fue a las 12 y son las 7 de la tarde y todavía están en el club. Ahí pasó este... Este sábado pasó eso. Claro, no podés todos dar lunch y que se queden hasta las 7 de la tarde, qué sé yo. Bueno, habría que ver... Es una alternativa que estábamos pensando nosotros para un próximo torneo esa, la que te estaba comentando, porque por ahí en el costo del servicio estás ahí. Claro. Peso más, peso menos. Y por ahí haces una cena con la gente de la comisión, los ganadores, y bueno, invitas a los medios para hacer la nota, no el sábado, sino por ahí un lunes son martes. Claro. Sí, sí. Nadie ha tenido. Y liberás la salida, por ahí hay gente que prefiere jugar a la mañana, siempre a la mañana, hay gente que juega a la mañana del sábado y entonces aprovecha el domingo y el sábado de la tarde y se va a aclarar en el coche. Sí, eso también está bueno, lo hacés otro día. Sí, sí, sí. Llamás a los ganadores, la comisión directiva y qué sé yo, hay alguno más que quiera ir. Sí. Eso también. Y si no va a hacer sorteos con los presentes, poner dos, que el tipo que auspicia el torneo, la empresa que pone el torneo, decir, bueno, se sortea, no sé. Ah, con todos los presentes. Entre los presentes, un dry, un qué sé yo, no sé, una cosa que al jugador le interese quedarse. Sí, sí. Eso también. Y era con el invierno que se acorta más el tiempo, ¿no? Claro. Sí, allá es la otra. Se acorta el tiempo. Pero bueno. O lo de luz. Pero bueno, pero lo importante es que, bueno, ya arrancamos, ya estamos en camino y qué sé yo creo que va a ser un buen año, va a haber gente. en el golf. Sí, está... Y van a sacar hándicap, yo creo que va a haber gente nueva también que están ahora por querer sacar hándicap, los novicios, viste, que habían empezado, ya había dos o tres que el año pasado dijeron el año que viene y sacamos hándicap, los chicos, hay dos o tres chicos también que van a sacar hándicap. Sí, el golf es una actividad que son muy pocos los casos donde alguien que está como socio activo no participa durante mucho tiempo. No, es raro. Es socio activo, la cuota requiere un valor mínimo para poder sostener la cancha, si te das cuenta que no vas a jugar, deja de ser activo. que los socios activos son activos. O sea, es tener los socios activos ¿cómo es el tema? ¿Socio activo y después que hay algún otro socio, otro tipo de socio o no? Está el socio activo y está el socio adherente. Bueno, si querés me da la oportunidad para explicar una cuestión donde este año hemos decidido tomar una postura bien clara. El club necesita el socio activo. Es así. Necesitamos una cierta cantidad de socio activos y en función de tener esa masa de socios activos definida podemos manejar el costo de la cuota con una cierta razonabilidad decimos en tal época aumentamos un poquito depende de la inflación depende de los costos bien. O sea que lo que sostiene el club es el socio activo. En otras épocas ha habido otras categorías de socio que entonces uno por ahí tenía un poco más de posibilidad de elección. Por distintos motivos hubo momentos en los cuales nosotros llevamos el handicap de algunos socios adherentes. Bueno, ese camino de llevar el handicap al socio adherente resulta muy poco justo para el activo. Entonces, por más que haya situaciones particulares y demás que puedan ameritar si una persona está residiendo en desarrollo y es socio adherente y nosotros le llevamos el handicap está pagando o estaría pagando si lo hubiéramos sostenido eso una tercera o cuarta parte de lo que paga el socio activo y por más y elige cuándo jugar cuándo no jugar está bien le salen más caros los torneos pero se saca de encima una mochila que el activo se la tira cada vez que dice yo este mes sigo siendo socio activo. Entonces, llevar o no el handicap era una medida que por ahí puede resultar antipática para algunos pero es que si no la línea era muy obvia cada noviembre un socio activo iba a decir pero cómo tengo que pagar todo el verano me hago adherente me llevan el handicap y ese camino no lo podemos tener. Es que en general todos los clubes que llevan el handicap son socio activos o sea el adherente es la lógica salvo hay algunos casos porque si no después se plantea la situación digamos enojosa hay situaciones en las cuales jugadores que están a más de 100 kilómetros de Tres Arroyos residiendo o sea que no viven en Tres Arroyos pueden pedir la opción de que el club le lleve el handicap por un determinado monto pero es un jugador que no va a jugar habitualmente en el club que tiene residencia afuera que por algún motivo tiene relación con Tres Arroyos por eso tiene relación con Tres Arroyos o ha estado en Tres Arroyos o ha aprendido de chico lo que sea es otra situación pero un jugador que vive en Tres Arroyos si nosotros damos la opción de que sea adherente y le llevamos el handicap si la mitad de los socios toman esa decisión la otra mitad tiene que pagar no vamos a hacer comparaciones pero es como como los impuestos al final siempre hay que volver a ser el mismo no podés sacar Handicap si no sos socio del club es un poco como que es la norma del club cualquier club que vos quieras jugar y sacar Handicap te pide que te hagas socio que después venga el socio adherente pero que no juega o que es adherente porque quiere ayudar al club y sigue pagando una cuota eso es otra cuestión hay socios que siguen como socios porque bueno es un socio adherente que por ahí ayuda al club pero yo creo que el socio activo es el que puede llevar Handicap me parece que toda la vida fue así se fueron dando situaciones en las cuales por un motivo o por otro hubo alguna gente que quedaba en situación así como irregular con respecto al resto bueno este año no este año no la verdad la posición es que el socio activo es el que puede tener Handicap llevado por el club si es residente a menos de 100 kilómetros de desarrollo esa es la condición porque es una necesidad digamos no es ni un capricho no 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 es muy que alguien te saque los números y diga no bueno si yo me paso adherente entonces lo que pasa que pago esto y entonces cuando quiero jugar me cobran esto si todos tienen la libertad de hacer eso en un año estamos hablando de tener que duplicar la cuota para los no sé 50 activos que nos quedan no 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 se puede es así y después debe tener algún socio vitalicio debe haber hay algunos vitalicios sí tres socios vitalicios tenemos en este momento también la condición para ser vitalicio son 30 años ininterrumpidos de socio activo hay casos de gente y bueno está bien yo estoy terminando la presidencia ahora me voy a tirar todos los enemigos pero bueno es la verdad este así dice la norma 30 años ininterrumpidos ininterrumpidos bueno el club tuvo situaciones X donde este tuvo problemas institucionales severos perdió un montón de socios este por situaciones que todo el mundo sabe en la época en que apareció Santana y demás bueno el club corrió ese riesgo hubo socios que dejaron de ser activos ese tiempo por el motivo que fuera si ahora se le hace el cómputo no le dan los 30 años la historia pasó y las cosas pasaron porque si no este bueno por algo dice lo que dice lamentablemente si nosotros hacemos una excepción y a este bueno porque además tuvo tantos años por ahí es razonable el pedido pero cada uno de los pedidos razonables que vos tomás genera 4 o 5 que están en condición de pedir 2% menos de ese razonable no paras nunca claro porque uno por una cosa y otro por otra entonces el reglamento tiene que ser igual para todos porque si no viste que al final terminás mal la primera concesión nunca la hubo y eso a mi me da la sensación que hay que hacerlo a rajatable lo que dice Fernando tiene razón también ese episodio que recuerda Fernando hay gente que siguió siendo socio de los clubes no se puede vos te borraste te borraste estuviste 5 años afuera y bueno y que vas a hacer después volvés y habrá que recuperar ese tiempo no sé como hacés para hacer el talicio después no sé porque son 30 años claro ininterrumpidamente ininterrumpidamente y más de una determinada así arrancar de cero de bueno claro arrancar de cero arrancar de 20 años si no lo tuviste para arrancar de cero yo no sé ¿en qué año fue el de Santana? ¿cuántos años tiene Santana? y Santana no sé cuánto fue fue en el 90 creo que se inauguró Santana me parece 26, 27 años 26 años 27 ahora 27 años o sea que claro ahí está medio se costó pero bueno qué sé yo bueno son todas todas cosas pero bueno lo importante es que el club está bien y hoy tener un club bien yo creo que todo dirigente desde mi punto de vista todo dirigente tiene que tener bien en claro cuando asume insisto desde mi punto de vista cuando asume una responsabilidad de integrar una comisión directiva es que en ese momento vos pasas tu mejor amigo pasa a ser el estatuto no tus amigos claro vos tenés que priorizar el estatuto sobre tus amigos si estás dispuesto a hacer eso fenómeno porque vuelvo a repetir la primera concesión nunca la última a mí me da la sensación que los que trabajamos en alguna institución grupal el único modo de poder tener un trabajo fluido es respetar las condiciones del estatuto no hay otra alternativa y si la gente que vos y tratá de convocar a los mejores si la gente que vos convocás aparte son tus amigos fantásticos pero por qué no convocar a alguien que no es amigo tuyo pero sabés que para esa función es importante es que es fundamental y aparte el golf es ideal para eso porque hay reglamento para todos no tenés que inventar nada lo mismo que las reglas del juego si hay una penalidad y la regla dice está la penalidad es así tiene que ser así para todos no importa que sea el presidente que sea no, no además cada decisión sienta jurisprudencia porque está la regla nadie puede discutir no, con las sanciones sancionás a alguien por una cosa y después viene otra y hace una parecida y ya de entrada estás casi obligado a sancionar o que si no vas a sancionar haya una justificación muy, mucho más que antes y bueno y eso tuvimos una temporada por suerte creo yo que en el último año y pico no hemos tenido situaciones de sanción porque no es que se estuvo nadie buscó sancionar pero es que aparte vos al tener el reglamento vos decís mire, acá hay penalización para esto, esto y esto y acá dice el reglamento esto, listo y ya está o sea, dice el reglamento y tenés que aplicar el reglamento el drama es cuando vos no aplicás el reglamento porque fulano porque esto, esto porque... y entonces dices como lo aplican con uno o no lo aplican con el otro entonces hay que aplicar el reglamento con todo y vos te sacás el peso encima porque está el reglamento ahí vos ya no podés no, señores este es el reglamento tú lo vas a hacer así pero uno a veces por, viste no querer qué sé yo por eso es importante tener un comité de disciplina de muchas cosas y que la gente se sienta que está protegida por el reglamento o sea que se cumplan las cosas permíteme permíteme dar una opinión ahora que Fernando está terminando hay una yo quiero rescatar algo del del periodo de Fernando que me parece que es sumamente importante en cualquier institución pero sabemos que ha pasado como en todas las instituciones ha pasado la nota también más allá de los de los aciertos o los desaciertos que puede haber tenido la gestión de de Fernando decime déjame decir públicamente que hay una yo rescato un valor de Fernando Fernando en ningún momento creyó que el club era el patio de su casa hay muchos dirigentes del club de nuestro club que han pensado que el golf es el patio de su casa entonces eso lleva a que mucha gente se retire se retire de la se retire de la comisión directiva y se retire de la colaboración eso yo te lo te lo quiero te lo quiero resaltar porque ha sido una característica de la gestión de Fernando vos podés compartir cosas o no podés compartir cosas pero él nunca creyó que el golf era la continuación del patio de su casa no 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 eso lo hemos visto y no hace mucho tiempo que lo hemos visto reiteradamente vos lo has visto cuando vos jugabas lo has visto cuando vos eras chica yo lo he visto cuando eras chico lo he visto de grande que se creía que era el dueño del club si claro entonces manejaba el club como si fuera yo yo si si la verdad que bueno te agradezco porque bueno fue no no Fernando en ese sentido siempre fuiste muy diplomático natural pero además buscada en este punto si no te quedás sin masa crítica o sea salvo que vos estés decidido hacerla solo no sé de qué manera pero si vos ante cada cosa digamos que puede generar un conflicto de una o de otra manera lográs que tu idea la que se imponga bueno tarde o temprano alguien una vez te la deja pasar la otra dice bueno para qué voy a venir acá a aplaudirlo al final la comisión se entra a chicar no por eso se ve que vos en la dirigencia lo que dice tiene razón Adolfo se ve que es una comisión donde trabajan en conjunto o sea como que vos das como presidente hay buen clima has dado la intervención de todos y hay una continuidad de trabajo ya en la gestión de Matías y de Enrique cuando estaba Enrique ya digamos esa idea de sostener porque además cada vez le podés dedicar menos tiempo en una época por ahí había gente que por el motivo que fue era la forma en que trabajaba podía ir todas las tardes tirarse al hombro un montón de cosas y de a poquito iba como haciendo pesar cada vez más su opinión y el club empezaba a tomar ahora todo el mundo puede participar un poco no te podés comprometer o sea el compromiso está pero de otra manera no podés decir si despreocupó ni venga despreocupate que yo voy a hacer voy a hacer porque no es imposible y hay un montón de gente que ha trabajado mucho no puedo hacer nombres porque me había olvidado de alguno y se ha seguido estos ciclos que yo veo que hay como una continuidad o sea porque viste que antes por ahí tomaba una comisión nueva y cambiaba todo venía otra comisión cambiaba todo entonces era todo una cosa no eso es importante también y ahora se ve una continuidad sí pero además para esto es lo que voy a decir una obviedad total pero este los que estamos ahí no estamos haciendo un desarrollo por supuesto que nadie todo el que se pone en una posición donde yo estoy acá y ustedes me miran el ego está presente digamos no vamos a hacernoslo inocente todo el que quiere tomar protagonismo tiene una cierta dosis de ego para decir yo puedo este pero no hay no hay nada que se juegue organizar un torneo tomar decisiones este digamos tomar un compromiso con el sponsor claro estar viendo a ver cómo está la cancha todo eso distrae de la tarea específica para que uno se acercó al golf que fue jugar al golf entonces hay una serie de gente que son los que cada vez estamos en la comisión que eso esencialmente es lo que aportamos entonces bueno hay veces que cuando la crítica es fundamentada pensada por errores sistemáticos que entonces uno dice ah bueno pero hay veces que por ahí hay críticas que te bajan un poco porque es como decir bueno este viste acá vi este punto negro no voy a dejar de decírtelo bueno algunos te los podés comer juntá cuatro sí sí de repente hay críticas que no son críticas viste la crítica constructiva es buena porque bueno si es algo realmente pero criticar así porque claro por criticar una pavada no tiene sentido porque la gente está trabajando yo por ahí distinguiría entre la queja y la crítica la crítica se supone que viene con un fundamento atrás que entonces uno tiene que escuchar claro si vos querés buscar el pelo al gato siempre la queja me pasó esto bueno cuánto tenemos reposición nosotros no sé pero ustedes son de la comisión se la tienen que ligar bueno eso es medio gratuito aparte que la gente que trabaja hay que apoyarla porque uno va a jugar y el resto está trabajando para que el club esté bien todo tampoco lo bueno que te acerques a apoyar más que a criticar por ahí bueno dar una opinión de decir che y esto por ahí podría ser o un banque esas cosas sí como jugador pero ir a criticar la labor pero además ahora estamos en un periodo donde va a arrancar o sea cerramos un ciclo todo el que esté interesado en participar bueno es momento de arrimarse de arrimarse la asamblea y decir bueno yo puedo ayudar en algo puedo que sea de vocal no sé lo que sea pero ayudar o compartir eso es bienvenido así que bueno y cuando la asamblea va a ser ahora la asamblea bueno los periodos terminan los mandatos el 31 de marzo o sea que llegan a abrir y claro yo ya estuve hablando con los Prado y un mes sí un mes más nos va a llevar ahora tenemos están en el estudio Prado a cargo de la parte digamos del asesoramiento de los montadores del club y como este va a ser el primer balance que hacen ellos nos pidieron un mes mínimo se quieren tomar para darle forma y demás o sea que bueno estaremos hablando de primeros días de mayo bueno hay que invitar que vayan todos los socios a la asamblea porque es importante que vayan escuchen vean lo que pasa todo porque viste la gente dice yo no voy a la asamblea no van no es muy importante que vayan porque así ven un poco como está el club y después cuando hablar hablar con conocimiento de causa porque si no viste opinar por opinar igualmente en este momento es bastante transparente pero yo creo que ha sido muy positiva tu labor bueno y la labor de todos los que te han acompañado la verdad que estoy contento estoy contento con las cosas que hemos hecho y el clima que hemos mantenido con toda la gente que ha trabajado todos los que han estado y bueno no estoy demasiado alejado de los objetivos que me había propuesto si pienso que en algún momento puede ser que haya margen y esto se los digo siempre en la comisión hay perfiles hay momentos en los cuales en un perfil de comisión es más de mantengamos el clima sostengamos lo que está etcétera etcétera y hay otros momentos en los cuales talla alguien un poco más osado y entonces se hacen otras cosas las dos cosas sirven así que bueno ya llegará el tiempo del osado y el osado así que osado bueno bueno les agradezco ya nos hemos pasado bastante ya estamos con 15 minutos pasados pero bueno les agradezco que hayan venido y realmente interesante la charla es lindo porque hacer una charla un poco así el presidente los socios el sponsor todo un poco la verdad que han surgido yo pensé que vine a hablar a promocionar la espiga hablar de la apertura la apertura bueno hablamos de la apertura agradecemos por supuesto a la perseverancia que siempre está apoyando Jorge y bueno y ahora viene la espiga el sábado así que y arranca otra vez un agradecimiento a Jorge a la perseverancia porque nos permitieron hacer una apertura que claramente fue una apertura y lo aprovecho acá al ganador el ganador acá felicitarlo y bueno mañana vamos a hacer la nota por ahí ya con Guillermo y todo después allá vemos bueno bueno muchísimas gracias por haber venido bueno bueno